Se ha puesto muy de moda una prenda de vestir Asustan las muchachas debajo de sus jeans Las hace ver muy sexy si bajan al bailar De lo que estoy hablando es del hilo dental Y no veas que los pone si vamos a pasear Si la llevo a la playa y empiezan a chiflar Como es que es muy bonita la tengo que cuidar De todos los pirones Empiezan a silbar, bote bote hilo dental No lo vayas a enseñar, bote bote hilo dental Yo te lo voy a quitar, bote bote hilo dental El rojo me gusta más, bote bote hilo dental Y vamos a bailar Se ha puesto muy de moda una prenda de vestir Asustan las muchachas debajo de sus jeans Las hace ver muy sexy si bajan al bailar De lo que estoy hablando es del hilo dental Y no veas que los pone si vamos a pasear Si la llevo a la playa y empiezan a chiflar Como es que es muy bonita la tengo que cuidar De todos los pirones Empiezan a silbar, bote bote hilo dental No lo vayas a enseñar, bote bote hilo dental Y me lo voy a quitar, bote bote hilo dental El rojo me gusta más, bote bote hilo dental Y vamos a bailar Y vamos a bailar Bote bote hilo dental No lo vayas a enseñar, bote bote hilo dental Yo te lo voy a quitar, bote bote hilo dental El rojo me gusta más, bote bote hilo dental Y vamos a bailar Vamos bailando, vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Pero con el manicero Échale manicero, manicero, manicero Llevo el sabor para bailar y gozar Los super lobos Chaleteo, chaleteo, chaleteo Chaleteo, chaleteo Muenos bailando, manicero Vai licosa, many cosa Echale hormiga, échale hormiga Y el chino Y eso va para que lo bailes Que no le surre este Mexicano Eso Y arriba con Marcelo Tabasco Gracias por tu lado A San Pablo de Coco y Tal Gracias a los que apenas A San Paraíso A los amigos de El Eído de la Gran Cárdenas Allá va Astoria Astoria Profecciones DJ Zully Baila, 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 baila Allá para mi amigo Amigo Preso Vamos a bailar y a gozar Baila, 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 baila Cuanto me das por un bello mani, por un bello mani, mani se lo llego Ya llego el manicero, ya llego Eso es tuyo Y allá es sabrosito, allá es sabrosito Un mundo bailar, un mundo gozar Eso Esto es tuyo, Robert Venga Allá para que lo voce el director musical El señor Eddie Rodríguez Alcudia Lobo Mayor El señor ¡Junior! Este es Manicero, Manicero ¡Manicero! Llegó para ti, Manicero ¡Que Manicero llegó! Tú lo irás ¡Ese es el escarrillo! ¡Ese es el escarrillo! ¡Ella! Suena bonito, suena bonito ¡Echala, Adrián Torres! ¿Cuánto me das por un bello maní? Por un bello maní, Manicero se va ¿Cuánto me das por un bello maní? Por un bello maní, Manicero se va ¿Cuánto me das por un bello maní? Por un bello maní, Manicero se va ¡Ya se va? ¡Ya se va! ¡Ya se va! Ya se va el Manicero ¡Ya se va! Ya se va el manicero, ya se va